¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy mi servidor Ricardo Rivera de Audio Music de Tarola. Vamos a armar una batería Junior Extreme. Prácticamente los que vienen desarmados es el tom de piso y el bombo. Son los que vienen desarmados prácticamente lo que es la tarola. O sea, si bien armada y los tomes de aire también vienen armados. Esos ya vienen de fábrica. Vamos a empezar primero con el bombo. El bombo para ubicar la parte frontal. Vamos a ubicar primero la base. Más delgada, que es donde viene el brazo para el platillo de remate. Esa es la parte frontal. Vienen dos partes. Uno viene así, sin marca que es el de golpe y de marca es el frontal. Vamos a ubicar el frente otra vez. Se pone prácticamente derecho la marca. Y de ahí ya ponemos lo que es la base. Aquí viene la unión de las micas. Prácticamente esa la ponemos abajo para que no se vaya a ver por estética. Para que esté abajo y no se vea arriba y se vea disparejo. Vamos a ponerlo abajo. Y de ahí vienen lo que es tornillos. Vienen dos tornillos. Vienen tornillos largos. Que es este, perdón. Y el tornillo corto. El tornillo corto es para el bombo. Esos nosotros los vamos a ocupar. El tornillo para el tono de piso. Vamos a ocupar el del bombo, que es el largo. Junto con sus agarraderas para lo que es el aro. Así es lo que dice. Es realmente que cada uno llegue a otro lado. Ponemos prácticamente la agarradera que obrase el aro del bombo. Con la mano vamos a darle lo que es al tope nada más. A donde no esté. Ahí. Y vamos a poner el otro lado. Trae su llave de afinación, que es esta. Pero ahorita para... Vamos a ver más rápido. Vamos a ocupar una gran atraca. Para apretar, se va a poner lo que sea en cruz. Ahora ponemos esto primero. Nos vamos a cruz. En el puente. Ahora sí que al llegue, la primera cosa del parche. En el este. Y nos vamos a cruz. Listo. Ponemos un apretón. Y checamos mitad del tornillo. Que prácticamente el peso de la ni vuelta. Y quedó. Y vamos a ir de la parte trasera. Igual mismo procedimiento. Ponemos el lado. Ubicamos la unión de las micas. Para que quede abajo. Y la ponemos hacia abajo. Lo mismo. Ponemos los cuatro agarraderas. Y los tornillos. Y vamos a ir de la parte trasera. Y vamos a seguir. Using un p efectoπ y de la parte trasera. Y vamos a ir. Vamos a apretar dos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Listo. Checarlo. Y vamos a ubicar otra vez la base del platillo. Y en la parte de abajo lleva dos para lo que es la base del bombo, para el piso. Estas prácticamente son estas. Las vamos a poner aquí. Vamos a poner la base de los toms, que es esta, de los toms de aire. Y vamos a poner los toms. Esta es la tabla. Los toms. Ubicamos marca. Estos como ya vienen armados, la marca es enfrente. Prácticamente entra en la parte directa. El otro toms también, ya viene con la base ahí. Son los que ya vienen armados. Prácticamente ahí está lo que es toms. Y el bombo. Vamos a ubicar la base del platillo, que es esta. Esta va en la parte de aquí. Vamos a poner más espacio. Y ya tiene la base de un piso. Prácticamente ahí está. Vamos a poner el platillo. El platillo viene en tres. Vienen los remates. Vienen los otros, que son los más pequeños. Ese es el de remate. Y en la parte de aquí. Ahora vamos a ubicar el pedal. Este es el pedal. A ver, este va en la parte de aquí va. Nos tocamos en la iglesia. Hoy ya tenemos un sure. Se conecta a un amplio. Vamos a poner su base de la tarola. Esta es la tarola. Y aquí ya está la armada. Realmente necesitamos. Esta es la tarola. Lo ponemos aquí. A mí no me preocupa que sea sure. La verdad es que, como no nos dedicamos a esto profesionalmente, más bien como que alguna cosa que pudiera hacer, pudiera servir, pudiera oírse bien. Aquí ya viene el de los contras. Los contras, parte del plato con un platillo suelto. Quitamos la base que lo voy a corte dando. Le voy a recomendar el plato. Un platillo va directamente ahí. El otro lo tenemos que mostrar. Quitar la base. Y ponemos el platillo. Hace el otro. Ponemos la gomita, la rondana. Y el tornello. Es el micrófono con su cable de 4 metros y medio. Ahí está. Y lo vamos a introducir en su base. Aquí vamos a apretar un poquito el pedal para que baje la varilla. Apretamos el tornello de arriba. Y aquí vamos a armar el botón de piso. Este es el botón de piso. Le ubicamos igual marca. Le ubicamos la marca del parche que va arriba. La marca del marco. Y al mismo procedimiento. Ponemos tornillos. Vamos. ¿Cuánto la roja? Son 4 de parche. 1.466. 2. Para atrás. 3. 3 4 4 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 8 9 9 9 11 12 12 12 12 15 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 16 16 16 17 15 15 15 16 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 17 19 20 16 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 21 22 22 22 22 22